¡Hey amiga! Aquí me tienes anotando algunas de las estrategias que garantizarán el éxito en tu centro de belleza. Bienvenidas de nuevo a Academy Estético. Hoy traigo 5 estrategias que tienes que empezar a poner ya en marcha si quieres que tu negocio tenga muchísimo éxito y si quieres que tus clientes acudan a ti en masa. Así que vamos a empezar sin demorarnos más y la primera de ellas es la Happy Agones. ¡Qué bien pronunciables, ¿verdad? Seguramente si analizas tu agenda podrás observar que hay ciertos días de la semana o ciertas horas del día en la que nuestros negocios pues tienen menor afluencia de público. Para que esto no suceda comienza a preparar ya mismo una buena campaña de marketing que te ayude a potenciar o a derivar clientes hacia esos días o esas horas. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues la mejor manera es estimulando a que el cliente acuda a tu negocio en esas horas donde hay una menor afluencia de público. Pongamos un ejemplo. Los martes de 5 a 8 restale 3 años a tu piel con esta super limpieza express al 50%. Este podría ser un buen gancho para esas horas en las que hay poca clientela. Otra opción puede ser los jueves durante todo el día tienes el esmaltado gratis en tus uñas de gel. Utiliza este tipo de estrategias para llenar esos huecos de agenda y para ayudar a aligerar aquellos otros días que a lo mejor te ves como un poco más ahogada. Estrategia número 2. La fidelización por puntos. Ya sé que habrá clientes que acudan a nosotros siempre, sí o sí, pero hay otros que son como más rezagados y que a lo mejor les cuesta más fidelizarse con nuestro negocio. Entonces tenemos que conseguirlo y tenemos que hacer que aquellos artículos, aquellos cosméticos que consumen en otros establecimientos comiencen a hacerlo en el nuestro. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues fomentando con las tarjetas de fidelización. Estas tarjetas de fidelización lo que ayudan es a que el cliente según va consumiendo pues se le puede ofertar o premiar con puntos que le van a ayudar a obtener otros tratamientos, tratamientos gratuitos o pues descuentos para esos tratamientos. Mi recomendación en este aspecto es que no le regales lo mismo que se está haciendo. Ayúdale a probar esos servicios o esa cosmética que no te está comprando a ti. Ayúdale a dar ese pequeño empujón para que empiece a confiar en ti a la hora de adquirir esos tratamientos con esos servicios que no estás haciendo en tu negocio. Estrategia número 3. Los cofres del bienestar. Imagínate abrir una cajita y tenerla llena de aquellos tratamientos que te sueles hacer habitualmente en tu negocio y además a un precio reducido. Madre mía, eso para mí sería fantástico y seguro que para tus clientas también. Por eso disponer de cofres diseñados donde puedas incluir diferentes tipos de tratamientos, crea packs especiales, pues por ejemplo una depilación, una manicura, hablábamos antes pues de una higiene facial express, es decir, una combinación de tratamientos que nos hacemos habitualmente y que al coger ese pack salgan un poquito más económicos para el cliente, pero también que ayuden a que todos esos tratamientos se los hagan en nuestro negocio y no se vayan a la competencia. Además, este tipo de cofres del bienestar son especialmente llamativos y especialmente atractivos para los clientes que quieren hacer un regalo a sus familiares o a sus amigos. Son regalos maraviciosos, regalos fantásticos que todas queremos, que todas necesitamos y que seguro que si tú lo pones bonito, en una tarjeta bonita, el cliente lo comprará y empezarás a tener nuevas personas que acuden a tu negocio a hacerse tus tratamientos. Estrategia número 4 Tu día más especial Cumpleaños, Navidad, Día de la Madre, Día de la Mujer Trabajadora Que se acuerden de nosotras en fechas señaladas es especialmente emotivo y especialmente gratificante y es algo que queda grabado en los transmisores de nuestro cerebro, sobre todo en las mujeres. Nos encantan los detalles y por eso cuanto más nos trabajemos, más especiales serán y más especiales les haremos sentir también, por lo tanto tendremos clientes más fieles. Además, otra buena estrategia para hacer este tipo de campañas son el que podemos comenzar a recopilar datos de nuestro cliente. Es importantísimo que dispongamos de una base de datos de clientes y un buen motivo para poder empezar a recopilar sus fechas de nacimiento, si es una persona trabajadora, si tiene hijos. Una buena manera de conocerla más en profundidad es rellenando esta ficha con el objetivo única y exclusivamente de ofrecerle promociones o tarifas más reducidas. Y por último, la estrategia número 5 que he anotado para ti, crea una web y redes sociales exclusivamente para aquellas personas que consumen ese tipo de tecnología, que consumen ese tipo de información y ofrecerles descuentos, ofrecerles promociones por acceder a través de ellas. Ya no hay excusa, si tienes un negocio tienes que subirte al caballo online, porque hay muchísima gente que evidentemente pasará delante de tu negocio y podrá ver aquellas promociones que estás ofertando y habrá personas también que acudan a sus casas y en el bufoneo que tú haces regularmente pues cojan el folleto y observen tus promociones, estoy de acuerdo en ello, pero hay muchísima gente que, y cada vez más en la época en la que vivimos, que prácticamente todo lo consume con productos digitales. Toda la información la va a buscar a través de sistemas digitales, a través de páginas web o de canales sociales. Así que prepara ya, si no lo tienes, tus canales de emisión para poder ofertar, para poder ofrecer descuentos y promociones especiales a estas personas y atraerlas a tu negocio. Imagínate que yo ahora mismo estoy en un momento de desconexión, estoy visitando mi red social favorita y de repente me acuerdo, oh, tengo que depilarme. Y me acuerdo que en un centro que está al lado de mi calle, hacen promociones y hacen ofertas muy jugosas para los tratamientos que yo quiero hacerme. Pues evidentemente voy a ir allí y ver qué me están ofertando, qué me están promocionando y cómo puedo consumir ese producto y automáticamente llamaré para coger cita. Y tú, ¿qué has perdido en este aspecto? No has perdido absolutamente nada, porque ese cliente, si no llega a haber sido por la red social, probablemente no hubiese contactado contigo y podría haberse ido a la competencia. Y en este caso, ¿qué has perdido tú? Si no tienes estas opciones, pues has perdido un cliente. Y no solo has perdido un cliente, has perdido la oportunidad de obtener muchos otros que te podría derivar este cliente y has perdido la oportunidad de poder venderle otros servicios y otros productos y otros tratamientos. Así que, amiga, todos los canales son importantes, hay que trabajarlos todos en tu negocio para que estos comiencen a trabajar para ti y llenártelo de clientes potenciales y mejorar tu calidad de vida y que aumenten tus ingresos y que puedas disfrutar de un negocio rentable. Ese es el objetivo de Academy Aesthetic, ayudarte a ti a que disfrutes de la seguridad de un negocio que funciona. Así que no lo olvides, suscríbete al canal porque cada semana te estaré dando muchos más recursos. Nos vemos en el siguiente vídeo.